Así fue el curso de verano en Gold's Gym. Lo que más me gustó del curso de verano es que conocí muchos amigos. Fue que los instructores me ayudaron. Que me divertí mucho. Que el desayuno estaba muy rico. Lo que más me gustó fue que aprendí a nadar. Yo invito a todos mis amigos a que vengan a disfrutar de este curso de verano que está muy bonito. ¡Los invitamos al curso de verano 2015! ¡Gol's Gym! Gracias por confiar en nosotros. Te esperamos muy pronto. ¡Cambia tu cuerpo, cambia tu vida, Gold's Gym!